Si a usted le gusta la comida tradicional ecuatoriana, no se puede perder el Festival de las Sopas en el Mercado del Río. También se busca proclamar al encebollado como patrimonio cultural ecuatoriano. Más de 40 platos de sopa que son parte de la comida tradicional ecuatoriana, consideradas como una joya de la gastronomía nacional, forman parte de la segunda edición del Festival de las Sopas, que propios y extraños podrán degustar en el Mercado del Río. Los comensales que deseen participar de este encuentro cultural y gastronómico tienen hasta el 9 de junio para aprobar esta oferta culinaria que involucra a una docena de restaurantes de este rincón guayaquileño en el Malecón 2000. Una oportunidad para celebrar también el alcance internacional que ha logrado el encebollado, en especial el enlatado, que además de ser un plato emblemático, es considerado el segundo mejor plato de comida en el mundo. Según Andrea Paladines, gerente general de marketing de NIRSA, se busca convertirlo en patrimonio cultural del Ecuador por su acogida en otros países del mundo, gracias a su exportación. Justamente que ustedes puedan degustar las diferentes sopas que existen en el Ecuador y dentro de estas sopas nosotros estamos oficiando al encebollado, como un plato emblemático, un plato cultural que tiene muchísimos años en el país siendo parte de la tradición ecuatoriana. Sabemos que estamos viviendo por muchas cosas y la idea es poder tener un granito de arena para tener momentos con más alegría, estar en familia, entonces la invitación es que la gente venga acá al evento y venga con sus familias a pasar un momento agradable y poder consumir estas sopas tan ricas que tiene el país. En el mes de junio del año pasado, el encebollado como tal fue proclamado como la segunda mejor sopa del mundo y nosotros como real estamos empujando a poder ser este año, otorgarles el patrimonio cultural del Ecuador. ¿Quiénes son los patrimonios culturales? En realidad tenemos a Yasuní, Galápagos, pero ¿por qué no un plato tan importante como el encebollado? La gente lo consume en la mañana, en la tarde, en la noche, que a la gente le encanta. Entonces nosotros como NIRSA estamos apoyando para que Alimentos Real, con encebollado real, pueda otorgarle al plato encebollado, sea patrimonio cultural del Ecuador. Para elegir el mejor plato, los visitantes además de votar, deben dar el campanazo final para decir cuál es su sopa preferida. Gus, concha y carapacho guayaco, lo más rico. Soy Maripsi Buenaño y esto es Infograma.